quizás tu coro ahora mismo bueno pues no tengas tantos cantantes como antes quizás estáis ensayando pero antes erais 20 y ahora sois 14 por ejemplo, o quizás la media de edad de tu grupo, de tu coro no es la que desearías dime en un comentario si te está pasando alguna cosa de estas, si te ocurre alguna cosa de estas y cuál de ellas te está ocurriendo quizás te gustaría crear, tener un grupo diferente, nuevas personas para que puedan para que podáis ser más, para que podáis crear diferentes proyectos no sé, quizás necesites hombres, mujeres niños de diferentes edades no sé, ¿qué es lo que te ocurre ahora mismo? ¿qué tal estás en ese sentido en tu grupo? déjame un comentario, lo que te decía los coros, ¿cómo atraen nuevos cantantes? yo tengo varios vídeos en mi canal de youtube, puedes buscar cómo atraer nuevos cantantes en youtube y te saldré yo por ahí cómo atraer nuevos cantantes para mi coro pero son varias cosas normalmente siento que la gente incluido yo en el pasado y mucha gente a mi alrededor como que nos quejamos de que pues que no no vienen nuevas personas a nuestro coro o no vienen las personas que nos gustaría o no están suficientemente cualificadas las personas que nos gustaría etcétera o lo que sea y la pregunta que hemos de hacernos es ¿qué estamos haciendo nosotros mismos en nuestro coro o en nuestro grupo para atraer a nuevas personas a nuevos integrantes? porque es muy fácil quejarse y decir no, no viene nadie no viene nadie pero la pregunta del millón es ¿qué estamos haciendo? ¿qué estás haciendo tú ahora mismo para atraer a nuevas personas? ¿estás comunicándote con nuevas personas? ¿estás dando a conocer vuestro grupo? ¿estáis creando un proyecto atractivo? ¿qué es lo que está fallando? ¿qué es lo que está fallando de todo eso? tienes que encontrar ¿qué es lo que está fallando? porque si tienes un grupo atractivo si sabes a qué personas quieres dirigirte a qué coralistas a nuevos potenciales coralistas debes dirigirte y si te comunicas con ellos ya sea con el marketing online o las redes sociales con la prensa con todo eso es inevitable que te llegue gente nueva ¿estás así? ¿estás así? lo que pasa que nos estamos quedando un poco obsoletos en el ¿cómo hacemos todo esto? porque colocar un cartel en la iglesia pues igual no es suficiente para atraer a nuevas personas dejad un comentario si todo esto te hace no sé pensar o si ya habías reflexionado sobre todo esto o si te ocurre todo esto como ya sabéis muchos de vosotros colaboro con un proyecto ya lo he contado en youtube y en el grupo alguna vez en el que ayudamos a los coros a llenar las audiciones gracias a las campañas de redes sociales es un recurso que estamos utilizando y estamos ayudando muchos coros de muchos lugares para llenar las audiciones así directamente porque nosotros lo que hacemos es trabajar con coros que tienen un proyecto de futuro vamos a decir lo importante es tener un proyecto de futuro para que la gente sepa oye mira esto es un coro que hace musicales o esto es un coro que hace zarzuela o es un coro que hace ópera o un coro de folclore y tenemos estos retos en el próximo año o en los próximos dos años o lo que sea tenemos estas directrices esta es nuestra historia tal lo que tenemos que hacer ahí es encontrar a esas personas nuevas y como se encuentran hoy en día de muchas maneras pero una de las mejores que es la que utilizamos nosotros es utilizar a las redes sociales pues hay dos maneras que es utilizar los posts orgánicos vamos a decir o sea como cuando tú posteas algo en facebook pones algo en facebook y ya está o podemos usar los anuncios de facebook e instagram que funcionan muy bien porque funcionan con segmentación es decir encontramos a la gente que nosotros queremos si buscamos hombres de 35 a 50 pues les podemos salir a los hombres de 35 a 50 con ciertos gustos con ciertos intereses que viven en un lugar entonces todo esto si te interesa todo esto ponme en un comentario me interesa porque bueno tenemos lista de espera pero siempre estamos buscando nuevos coros con los que poder trabajar juntos y poder ayudar porque es una pena que por no tener mimbres por no tener nuevos cantantes pues un coro desaparezca y hay muchos coros ahora mismo el otro día me escribía una amiga directora pues que tenía que ahora cantar a 3 voces porque no tenía suficiente coro para cantar a 4 voces entonces es muy triste todo eso no sé cómo lo ves tú pero es muy triste que por que no tener mimbres en el coro por no tener activos no tener coralistas de tu coro ahora el coro no tenga garantizado el futuro cuando ves que otros coros muy cerca de tuyo seguramente haya cerca coros que tienen nuevas personas que les van nuevos coralistas que tienen un proyecto interesante todo eso entonces si te interesa todo esto de cómo atraer nuevos cantantes pon en un comentario me interesa y te contactaré para proponerte o para preguntarte o para ayudarte sobre ese tema entonces es así de claro es tener un proyecto atractivo es decir hacer algo diferente igual si haces canciones de iglesia todo el rato pues no vas a tener a gente joven esto es así necesitamos hacer otro tipo de cosas o por lo menos tener un hilo conductor puedes hacer música litúrgica no pasa nada o música gregoriana pero que ese sea el hilo conductor y que tenga un sentido todo eso o sea que el proyecto que hagas que tengas de coro pues el proyecto coral tenga un sentido y luego es enseñarlo al mundo tienes que estar enseñándole al mundo todo eso para que la gente se entere porque si no no vas a conseguir conciertos no vas a conseguir financiación y te va a costar mucho conseguir nuevas personas que canten en el coro entonces necesitamos enseñarlo gracias a una página web gracias a un facebook a un instagram a no sé a un canal de youtube también y todo esto tan importante hoy en día tampoco estoy diciendo cosas del otro mundo no estoy diciendo tiktok ni nada de esto son cosas normales vamos a decir normales hoy en día de las que todo el mundo utiliza da igual la edad hasta mi abuela utiliza youtube y facebook o sea es así